Buenos días, Pilaristas del Mundo, cómo se está preparando la plaza del Pilar para la jura de bandera civil, que va a tener lugar esta mañana y en la que, por cierto, iba a participar, pero que por circunstancias no va a ser posible. Y cuánto, cuánto, cuánto me duele. Aunque, bueno, de una manera u otra estaremos seguramente representados. Vamos a dar la bienvenida en el día de hoy al libro de Pilaristas del Mundo, a María Pilar Pascual de la Torre, que nos ve desde Huesca, y me preguntaba ayer que si contábamos con ella, por supuesto que sí, María Pilar. A Ventura López, una zaragozana que canta la jota en Venezuela, según nos puso ayer en comentarios, y a Carmen Gómez, que nos ve desde Magallón. ¿Qué santo celebramos hoy? Pues a San Matías, apóstol del Señor, discípulo de Jesús, desde el bautismo de San Juan. Buenos días. Reoportun submissions. Reoportun submissions. Reoportunbnbcards. Reoportun damagesonse akhir. Y see if our Olive Fortune mostra. Reoportun conceptualちは heaps atunci. Reoportunmia formassrinajanjanja. Reoportunatell images. Reoportun 춤ällen. ・・・ Amén. Amén.